La vida por levantarse temprano también a producir, a hacer cositas, ¿por qué le agradece usted a la vida? Papi yo le agradezco a la vida porque desde el momento en que llegamos a esta tierra ya todo es ganancia todos los días le agradezco a la vida de tener un hogar hermoso, unos hijos sanos, una esposa linda que me ama un equipo de trabajo que es mejor dicho mi pilar y también tener un público tan maravilloso que todos los días nos quiere, nos aguanta, nos ama, nos acolita todas nuestras canciones y que son el motor de nuestra carrera y por el que todos los días sacamos cositas bonitas y bien En nombre de Dios Hernán Gómez, señorazo y Hernán Gómez, qué rico tenerlos por aquí Esto es un momento icónico en los Premios Monitor Les digo que estamos siendo tendencia como siempre, lo hacemos con los Premios Monitor Apenas salieron, nos acaban de informar, que apenas salieron ustedes somos tendencia otra vez por quinta vez en los Premios Monitor Papito, muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias La buena, mi familia Muchísimas gracias